Del 30 de septiembre al 2 de octubre en el Palacio del Deporte se desarrollará la cuarta edición del Campeonato Internacional de Humboldt Sub-18, tanto en damas como en varones. Sí, contento, feliz de poder haber llegado, trabajado tanto para que llegue el momento esperado. Mañana inicia hoy la conferencia, mañana ya tenemos a tres equipos acá en Arequipa. Y felices y contentos de que este Campeonato se pueda desarrollar nuevamente en Arequipa. Llegar, este año tenemos una sorpresa, que los chicos por primera vez juegan con su edad. Juegan un torneo con 18 años, van a jugarlo con su edad, al mismo jale de ataque con los demás y esperemos nos vaya de la mejor manera. Sí, en todos hemos participado, he participado, en todos hemos dado la mejor cara de Arequipa y por primera vez va a ser un campeonato de nuestra edad, en lo cual vamos a tener más potenciales y vamos a poder dar más. Este campeonato contará con una participación de delegaciones internacionales como Argentina, Chile, Bolivia y Colombia. Las expectativas mías como las de mis alumnas, en este caso estoy trayendo un equipo femenino, simplemente poder participar, confraternizar con los otros países, disfrutar de este deporte que tanto amamos allá en Argentina y veo que acá también en Arequipa. Y bueno, poder finalizar un torneo sobre todo con los mejores resultados para el mejor equipo. La expectativa de los chicos es sobre todo competir, conocer, jugar, confraternizar, hacer amistades, más allá de los trofeos, las copas, las medallas que yo siempre les digo, que lo bueno y lo que uno siempre sale ganando de cada competencia es la amistad que uno puede llegar a crecer y hacer con todos los amigos latinos que estamos participando en el torneo. La entrada tendrá un costo de 3 soles para el público. Para los escolares el ingreso será totalmente gratuito. Sí, invitar a todos los chicos a los colegios que puedan ir al Palacio del Deporte. El ingreso es gratuito para todos los colegios que vayan con el uniforme de colegio puedan estar en el Olimpito. A partir de las 8 de la mañana la entrada es totalmente económica, son 3 soles que cobramos de entrada para que nos apoyen un poco con el gasto de la alimentación, el hospedaje y nos puedan ayudar a acompañarnos. Sí, Arequipa juega mañana a las 12, en la noche juega a las 7. Necesitamos el apoyo, necesitamos la gente, la barra. Es importante que nos apoyen para que los chicos saquen todo de sí para salir adelante. Invitarlos este 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de este mes a disfrutar de la fiesta del Humboldt, el cuarto torneo internacional de Humboldt, Damas y Balones, categoría azul 18. Que Dios los bendiga y muchas gracias por el apoyo. ¡Gracias!